Sobre cosas que Trump prometió y que no llegó a cumplir La más famosa, diría yo, es el muro en la frontera con México Trump prometió que lo iban a pagar los mexicanos Al final, toda la culpa no es de él, de que no se haya hecho Creo que al final el partido no estuvo con él El partido no estuvo detrás de su hombre fuerte Cosa que sí pasa en el partido demócrata Incluso cuando el hombre que está en la presidencia es un viejito que se está cayendo Y en el partido republicano, durante el mandato de Trump hubo mucha aflicción, mucha fractura El muro no fue realmente, que no se hiciera, no fue realmente una culpa a él Igual, a ver, en teoría es una frontera inmensa Cómo haces un muro, hay lugares en la frontera incluso en el que la geografía no te deja realmente hacer lo que él tenía pensado Y de alguna forma o de otra, cuando él dice México no va a pagar Al final él lo intentó México no es que el presidente de México te va a traer un cheque Al final él lo intentó cerrando los acuerdos de negocio para renegociarlo Los acuerdos de intercambio de mercancía, etcétera Para renegociarlo y Estados Unidos llevarse una mejor parte que lo que ya tenía Pero todos sabemos que Trump es un tipo grandilocuente también Él te dice, yo voy a traer paz al Medio Oriente Y así es con todo, yo creé la mejor vacuna que existió Yo soy el mejor presidente por encima de Abraham Lincoln Bueno, él no pudo al final construir el muro porque no le aprobaron el budget en el congreso Sin embargo, el mismo congreso le da esa misma cantidad de dinero que hacía falta para proteger la frontera A nosotros se la da por ejemplo a Israel para que proteja su frontera Entonces O a nuestro amigo Selenki No, Selenki le hemos dado Con Selenki hacíamos una frontera por abajo o por arriba 3D, 3D la frontera Una en México y otra en Canadá Y después íbamos para Hawái y le hacíamos una frontera ahí Le hacíamos una frontera Hawái Con todo el dinero que le hemos dado a Selenki es para que separen la frontera con México Y la cuiden solo Nosotros le damos a Israel 3.8 billones de dólares anual todos los años No cuestionas Pero mira la diferencia No pregunte porque eres antisemita Cuidado Pero mira la diferencia Tú le das ese dinero a Israel y ese dinero se gasta en Israel Sin embargo ese dinero de la frontera iba a gastarse aquí Se iba a emplear gente aquí en Estados Unidos Esas compañías que iban a coger el contrato iban a reportar taxes aquí O sea que no era un dinero totalmente perdido Porque recogías para atrás algo en taxes Todas esas personas que cobraban en la construcción Que trabajaban ahí en la construcción Los arquitectos Todas esas personas Vían a tener que pagarse el dinero que ellos ganaban Y además estaban traiendo dinero para su casa Esas personas van al supermercado y compran Van y se compran una casa nueva Van al dealer y se compran un carro Pagan en la escuela a los chamacos Todas esas cosas Todo eso es aquí Se queda aquí Sin embargo si tú se lo vas a Israel ¿Qué pasa? Ese dinero se lo come Israel Le ayuda a extender sus colonias A votar a palestinos A bombardear chamacos A coger chamacos palestinos Y los mete en prisiones Etcétera, etcétera O sea al final Ganábamos más y ponías el dinero aquí Que si se lo vas a los flagelitos Yo creo que al final El concepto Era que había que asegurar la frontera Que había que proteger la frontera Y eso es lo que tenía que haberse hecho Hay gente que está a favor De que se hiciera un muro Hay gente que no está a favor Yo creo que lo que ha pasado después Ahora mismo en la presidencia de Biden El increíblemente desastre que hay en la frontera Le ha dado razón a Trump Que hacía falta proteger la frontera Le ha dado razón a Trump Le ha dado razón a Trump